¿Está mal si llamo padre a los sacerdotes? Esta pregunta muchos la hacen a raíz de la confusión de los hermanos protestantes, de sacar un texto de su contexto, un ejemplo clarísimo. Hoy quiero hablarte de ello. Primero, el texto en cuestión es el Evangelio de este día, Mateo 23, del 1 al 12. Dice al final, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero. A la luz de esto, dicen los protestantes, ustedes están yendo contra la Biblia porque le llaman padre a los sacerdotes. No te quiero responder con mis palabras, te quiero responder a la luz de la lengua española, a la luz de la Biblia. Primero, la palabra padre viene del latín, pater. Tomo la definición de un diccionario etimológico. Ahora bien, veamos la Biblia, ejemplos en donde se llama padres a ciertos personajes, que, de tomarse aquel texto que hemos leído al piedra letra, sería una autocontradicción la Biblia. Ya veremos que no se trata de eso. Romanos 4.1 dice lo siguiente, Hablemos pues de Abraham, nuestro padre. Y todo el capítulo habla de Abraham, conocido el padre de la fe. Primera de Corintios 14.15 inicia con estas palabras, No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos, pues aunque tuvieran diez mil instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús. San Pablo se hace llamar padre de los corintios a quienes escribe. Primera de Juan 2.1 dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Se hace llamar padre Juan. Los apóstoles, Abraham y muchos otros casos en donde vemos la palabra padre. El mismo Jesús pone un mandamiento diciendo, Honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir que no está para nada mal llamarle a alguien padre en cualquiera de los cuatro significados etimológicos que tiene la palabra. Por ejemplo, también hay padres de la patria. Aquellos que defendieron nuestra nación, nuestro país, ante los abusos, ante los ataques, son considerados padres de la patria. De tomar el texto literal, eso sería pecado, eso estaría mal. Nada más fuera del sentido común realmente. Padre, entonces, es aquel que defiende, es aquel que instruye, es aquel que acompaña, es aquel que guía. El texto en cuestión lo que hace es entonces denunciar la soberbia de los fariseos. Porque pretendían llamarse padres para sentirse superiores de los demás. Pero cuando tú le llamas padre a un sacerdote, le estás diciendo que te ha ayudado, le estás diciendo que te ha guiado, le estás diciendo o te sientes hijo porque te ha transmitido la fe, te ha bautizado. ¿Por qué padre? Porque me siento hijo de un sacerdote que me ha guiado, me ha alimentado, orientado o corregido en la fe. ¿Está mal llamar a los sacerdotes padres? Absolutamente no. La Biblia nos lo dice, hay muchos contextos en los cuales se llama padre. No se trata de tomar el sentido literal este texto, porque si no, no le llames padre a tus papás, ni maestros a tus profesores, ni consejeros a tus psicólogos, ni padre de las patria a los próceres. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de rezar por mí. Soy el Padre Santo. Amén.